Iba el Ibancillo corriendo. Estamos bajando las osas, las ositas, sleeping bird dunes, bien cansado, porque esto es terrible, terrible, me liberaron de la cena desmayando al pobre, ya sentía que no podía, por eso lleva su vara, para poder detenerse, lleva su callado, al estilo Moisés, y ahí Iba Iban corriendo, corriendo, lejos, el que tiene una mochila de playa blanca, que cansancio, más de dos millas caminamos, de pura arena, increíble, pensé que yo no la iba a hacer, pero, wow, pude hacerla. Es muy bonito todo esto, pero cuesta, tienes que esforzarte para poder disfrutar de todo esto, esforzarte bastante, caminar mucho. Espérame, Bernardo. Ahí, vamos a descansar ahí un rato. Ahí descansamos, cuando venimos, descansamos ahí. Ok, ya voy.